Ni piel es mi palacio, ni quiero que me alfombo, las calles han pasado, tampoco es que yo exista, mi tierra, mi riqueza, más que estar recibiendo, me gusta rellenar. Me voy a ganar, me voy a ganar, mi riqueza, más que estar recibiendo, me gusta rellenar, no voy a ganar, no voy a ganar. No la comprenderá, estoy esperada, buscando quien se cree, como me entrego yo. No la comprenderá, estoy esperada, buscando quien se cree, como me entrego yo. No la comprenderá, estoy esperada, buscando quien se cree, como me entrego yo. No la comprenderá, estoy esperada, buscando quien se cree, como me entrego yo. No la comprenderá, estoy esperada, buscando quien se cree, como me entrego yo.